Después de que la Gendarmería Nacional solicitó un predio en comodato de 10.000 metros cuadrados al municipio de Salamanca para instalar su base en dicho lugar, el alcalde Justino Arregarrojas aseguró que se ha dado resultado a la presencia de los gendarmes en Salamanca. Ante ello, expondría al punto a los ediles para que aprueben la solicitud. ¿Para Salamanca se ha dado buen resultado la gendarmería? Nosotros consideramos que es positiva la presencia de gendarmería, así como de igual manera la presencia de Sedena, del Ejército Mexicano y de las Fuerzas del Estado. El pasado 13 de julio la gendarmería entregó una petición formal en la cual solicitaban al municipio un predio en comodato de 10.000 metros cuadrados ubicado a un costado del taller municipal para instalar una base debido a que es un punto estratégico para que los gendarmes se desplacen a otros municipios y estados. Ante ello, Arregarrojas dijo que solicitara a la gendarmería una reunión privada para que les presenten el proyecto de esta base a los ediles y se ha sometido al pleno del ayuntamiento. Lo que hacemos con la Policía Federal y con el propio Ejército Mexicano, la Federación, Estado y Municipio, teniendo en cuenta que lo que le interesa a la ciudad es tener la ciudad de paz, la ciudad más tranquila, una ciudad donde el desarrollo, el progreso y sus actividades cotidianas puedan seguir desarrollándose de manera normal. Sin embargo, Julián Apolinar Torrijos, coordinador operativo de la Dirección General Adjunta de Enlace Administrativo de la Gendarmería Nacional con el municipio de Salamanca, no supo dar detalles técnicos de dicho proyecto al cuestionarle cuántos elementos albergaría la base, pues dijo no saber del tema. Además, dijo no saber del adeudo de la dependencia en hoteles de Irapuato. Esto será después de las constantes críticas que ha recibido la Gendarmería por actores políticos como el alcalde de Irapuato, Sisto Setina Soto y el propio gobernador Miguel Márquez Márquez, en la que indica que no saben a qué hora llegan y cuándo se van, y no saben qué resultados han dado los operativos o el trabajo que ha realizado la propia Gendarmería. Aunado a ello, Armando de la Cruz Uribe Valle, regidor electo del PRI y dueño de dos hoteles en Irapuato, dio a conocer que no han pagado el monto equivalente a un millón de pesos por las habitaciones que usaron en dicho municipio. Edith Domínguez, Zona Franca.